Y al presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario Juan Cheputbur recibió en la puerta principal del Palacio Legislativo a los vecinos y personal de la Comisaría de San Andrés quienes por tercer año consecutivo rindieron homenaje a la bandera nacional. Fue en conmemoración por el centésimo trigésimo noveno aniversario de la Batalla de Arica. Tenemos los detalles. Embullidos de un sentimiento patriótico llegaron hasta el Congreso de la República cientos de peruanos entre autoridades civiles y policiales, escolares y hasta un menor en silla de ruedas portando el pabellón nacional símbolo de la gesta heroica de la Batalla de Arica. La procesión fue recibida por el congresista Juan Cheput, presidente de la Comisión Bicentenario quien dijo que esa era la mejor manera de construir patria y construir nación. El parlamentario destacó la participación de los niños en el acto y dijo que durante la Batalla de Arica un niño de 16 años prefirió morir antes de permitir que los chilenos colocaran su bandera. El día de hoy se recuerda el sacrificio de Francisco Bolognesi que murió por nuestra bandera junto a una constelación de héroes dentro de la cual había un niño de 16 años que prefirió morir volando una batería de pólvora antes que los chilenos colocaran su propia bandera. Esas cosas que a veces hemos olvidado se recuerdan con actividades como esta que son fundamentales, muy necesarias, pues nosotros no podemos amar y respetar a nuestro país si no lo conocemos. Cheput los exhortó a continuar con esta práctica que por tercer año consecutivo se realiza porque según dijo contribuye a formar espíritu de peruanidad. Esa es la forma como nosotros vamos a contribuir con nuestro granito de arena a enaltecer ese espíritu ciudadano de respeto, amor a la bandera y cariño a nuestra patria. En el día de la bandera les doy un caluroso abrazo y los invoco a que continúen con esta práctica que contribuye a formar ese espíritu de peruanidad que a veces olvidamos. Cabe señalar que como años anteriores el recorrido se inició en la Iglesia Santa Ana con la presencia de policías de la Comisaría San Andrés y estudiantes de diversos colegios de barrios altos.